Buenas, bienvenidos y bienvenida a un nuevo díaito que voy a lanzar más de esta selección de cómo estoy trabajando ahora mismo como director comercial. Pero bueno, antes de todo eso, son la 1-20 acá en Dubái. No se ve nada por acá atrás, pero bueno, tengo unas hermosas vistas que no se ven. De igual manera, me quedaría a presentar un poco. Soy Samuel Alba, tengo 26 años y me dedico actualmente a lo que es dirección comercial. También cierro ventas y más que todo estoy dirigiendo ahora equipos donde les voy a mostrar justamente en este video donde quiero ayudar a un negocio puntualmente de Dan Fuentes, que es una persona de México, que tiene un montón de seguidores, a escalar su negocio de cero básicamente a más de 400 mil dólares. Este es el plan de acción que yo armé. El objetivo es llevarlo a eso. Bien, es nuestro plan inicial. Ahora yo estoy enfocado 100% en armarle todo el equipo de ventas, todo el proceso de ventas en realidad, más el equipo, para que funcione todo a la perfección. Lo vamos a hacer. Para mí no es un problema eso. Es súper, súper fácil. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero va a ser lo mejor. Y bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque también os voy a escalar a otros negocios a más de 2 millones de dólares al año con productos Evergreen, a más de 420 mil dólares en un mes. Y claramente estoy totalmente seguro y confiado 100% que voy a lograr estos objetivos porque tengo también una academia de closers donde puedo insertar a las mismas personas a que cierren ventas en este negocio. Los entre nosotros, así que tengo como la parte de coaching resolucionada. Y bueno, después algunas cositas más que les voy a ir mostrando en el transcurso de este video. Ahora, ya teniendo un poco sobre mi presentación, tengo una pantalla enorme, así van a ver, viendo así por todos lados. Pero este es el objetivo principal. El objetivo es ayudar a las fuentes a llegar a 5 millones de dólares por año de cash collected. Bien, leías hacer 420 mil dólares por mes. Serían por 12 meses 5 millones de dólares. Les voy a mostrar un desglose de todos los números que fui haciendo y qué es lo que necesitaría al final para ayudarle a conseguir esos números. Les quiero mostrar y explicar como el paso a paso para que entiendan por qué desglose, cómo desglose en realidad, más que por qué, se entiende que es para alcanzar esos números. Ideal es crear un plan de acción en base a esto. Bien, entonces, empecé a desglosear 5 millones. Básicamente son 420 mil por mes durante un año. Son 140 ventas de 3 mil dólares, que es el valor de su producto. Bien, entonces, como equipo de ventas, estoy marcando unos estándares por ahora, por el momento, en base a lo que testeo en otras empresas, el 10% de calificación, 70% de asistencia, subiéndolo hasta un 80, 90% y 30% de cierre. Todo esto es variable, se puede subir, depende mucho la cuenta de la persona, depende si mueve orgánico, si mueve anuncios, si mueve diferentes formas de alcanzar a su cliente ideal, básicamente. Entonces, va a variar eso. Y la idea es, justamente, al menos tener un estándar, una base por el cual puedas partir. ¿Por qué es súper importante tener estándares? Para que nosotros, cuando ingresemos a una persona dentro de un equipo, sepa lo que tiene que cumplir mínimamente. Si no cumple con eso, se va del equipo. Bien, y no le estoy diciendo como, oh, no, ¿por qué lo sacas tan rápido? La idea no es perder el tiempo, y menos si estoy ayudando a escalar un negocio, en el cual estoy jugando con la facturación de un negocio, con la facturación de la persona, en realidad, que está generando con su negocio, y son cosas por las cuales, si dejamos a un closer que no es muy bueno cerrando, vamos a estar perdiendo ventas, y eso, por ende, es pérdida de dinero y plata. Entonces, no nos tenemos que enfocar en eso. Por eso hay que marcar estándares, y esos estándares no van a permitir lograr esto. Bien, ahora, estos estándares fueron como los más bajos, por ahí que puedo marcar, porque el proceso de venta se puede tener mayor tasa de asistencia por closer, y mayor tasa de cierre, así que, esto es súper bajo. Bien, por este proceso, no digo que por otros procesos esto sea bajo, pero por este proceso, estos estándares, no son muy altos. Así que, la idea es armar un equipo de setters, de treasers y de closers. Ahora, en la parte setters, yo lo que planteé es tener many chat más setter, claramente, ya lo tenemos armado. Estoy viendo la técnica de un doble setter, de usar en la misma cuenta dos setters, porque va a depender de la cantidad de personas, de la cantidad, en realidad, de respuesta que tenga la cuenta de Dan Fuentes en este proceso. La idea es que el 20% de las ventas se las debe los setters, o el setter, 84.000 dólares, que serían 21.000 dólares por semana. Que si lo ves, son ocho, perdón, ocho ventas, son siete ventas por parte del setter. No es un número para nada, para nada loco, si el setter se enfoca justamente en armar un buen proceso, que, ahora lo estoy usando yo, también hay que armar un buen proceso, para no perder tiempo con leads que no están calificados. Bien, entonces estamos armando un proceso súper clean, rapidín, para calificarlo rápido a la persona, sin generar esa fricción, y que ahí veamos si sabemos la conversación o no. ¿Ok? Entonces lo que estamos buscando acá es calificarlo lo más rápido posible en los primeros mensajes a la persona, para no perder tiempo con toda una conversación. En el caso que la persona no califique, le enviamos un video, en realidad, a un curso gratuito que tiene Dan Fuentes, para ayudar a escalar 1.000 dólares por mes. Y en el caso que sí pueda, ahí sigue la conversación, para justamente llevarle una llamada. ¿Y qué depende si califica o no? Una forma muy fácil de diferenciar si una persona califica o no, es si es un estudiante o es una persona que trabaja. O es un profesional y un estudiante. Generalmente los estudiantes son los que casi siempre no tienen plata y menos para impararte 3.000 dólares. Bien, una persona no tiene trabajo, igual. Siempre, igualmente, si no tiene trabajo, tenemos que hacer alguna pregunta más. Pero bueno, eso básicamente, por lo cual nos guiamos en un inicio. De ahí, es la base para partir con toda la demás, con toda la conversación. Ahora, lo que vamos a buscar desde el CETR hasta el triage, va a ser que el CETR lo nutre a la más o menos, como la más o menos cantidad posible, con los videos de Dan Fuentes, para que entienda realmente qué es lo que Dan Fuentes vende, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, mientras más nutrido esté la persona, mejor. No hace falta enviarle 800 videos, simplemente con 2, 3 videoditos, clean. Bien, y tampoco muy largos, porque si son demasiados videos muy largos, la persona no se lo va a ver. No importa si una persona comprometida o no, muchas veces, cuando después le das mucho video a una persona, ya se ve muy salesy, como muy vendedor, como que estás dándole demasiados videos para dejarlo calentito y venderlo. Se nota. Bien, o si le envías muchos testimonios, también es como, para que, o sea, sabes que me estás enviando muchos testimonios para venderme. Entonces, eso es lo que se genera en la persona o en la mente del cliente que posiblemente te pueda comprar, pero por ahí con eso genera fricción y cuando entra la llama, está medio como, a ver qué me quieren vender estos. Bien, entonces, es lo que, o sea, esos son como truquitos que le estoy tirando que van a generar menos fricción. Ahora, confío 100% en el equipo, confío 100% en todo lo que, en las capacidades, digamos. Por mi parte, yo sé que lo puedo escalar al negocio. Ahora voy a buscar a las mejores personas para que podamos hacerlo. Bien, y las mejores personas, las tenemos, simplemente es buscar y lo vamos a encontrar. Ahora, por parte del triage, son 6.670 a más al mes, que si lo calculamos son 267 a más por día. En estas agendas, no te digo que sean llamadas, asistidas, o la, 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 solamente agendas. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que el 10%, es generalmente lo que se debuquea al closer, o sea, el 10% de todas las agendas, es lo que se debuquea al closer. Bien, por eso el 10% de calificación. Entonces, si vemos, de triage a closer, se le debuquean esas llamadas. Ahora, antes de pasar al closer, le voy a explicar qué es un triage. Bueno, un setter es la persona que agenda la llamada a justamente un closer, o un triage en este caso, para venderle un servicio, un producto a una persona. Una persona que está interesada realmente en resolver un problema, o tiene un objetivo en específico y no puede alcanzarlos por ciertos problemas y por eso no necesita resolverlos para generar, o sea, está en una, lo que tenemos que hacer es, digamos, es generar una brecha antes de agendar una llamada con la persona, saber cuáles son sus objetivos, si tiene algún problema, o lo que sea, algún dolor que no pueda solucionar por su propia cuenta y ahí va a necesitar ayuda de nosotros en este caso, o del servicio o producto que te ofrecen. Entonces, el setter se encarga de agendar la llamada. El triage es como un intermedio entre el closer y el setter. ¿Qué va a hacer? El triage está acá en el medio y su principal objetivo es calificar a la persona. ¿Ok? Si hay demasiadas llamadas, o sea, si hay 6.670 llamadas, no tiene sentido, pero no tiene ningún sentido tener muchas personas, muchos closers. ¿Ok? Porque la idea es que si tenemos demasiados closers, va a haber muchos que no van a rendir y tampoco van a tener demasiados leads calificados. Si sabiendo que el 10% generalmente está calificado. Entonces, no tiene sentido tener tantas personas. Y por eso se agrega un triage que es una persona que toma una llamada de 10 a 15 minutos. Y su objetivo principal es calificar al lead, la persona, que agenda la llamada. ¿Cómo lo va a calificar? Lo va a calificar por un norte, básicamente el norte que tenga la persona, hacia dónde quiere ir, por qué agendó básicamente la llamada. Ese te va a dar puntualmente el norte. Una pregunta que se puede utilizar es ¿por qué agendaste específicamente esta llamada? Después, buscar un problema y buscar algún dolor. Se va a encargar de esas tres cosas. Eso es lo que hacen triage puntualmente para encontrar realmente si la persona tiene algún interés posta de resolver, un interés genuino de resolver ese problema o buscar ese objetivo. Lo tenemos que buscar desde ese momento. Más allá de lo financiero. Después viene lo financiero. Pero primero es saber si la persona está interesada genuinamente en resolver su problema, en resolver o alcanzar su objetivo. Eso es lo principal y más importante. A partir de ahí, ya desglosamos, le hacemos un mini gap, que el mini gap sería desde donde sería la brecha en donde está la persona hacia donde quiere llegar y todos los problemas que tiene por solucionar que no le están permitiendo alcanzar ese objetivo. Entonces, es un mini gap. Digo mini gap porque es una llamada de 15 minutos, no hace falta que se extienda demasiado porque el trabajo real de hacer un buen gap es del close. Pero, lo que hay que hacer es generar esa curiosidad, esas ganas de tener la próxima llamada con el close. Entonces, por eso, hay que enfocarse en hacer las preguntas correctas a la persona para que le dé realmente que diga ok, tengo un problema, estoy acá y tengo que llegar hasta acá, generar esa brecha y saber que la persona no puede llegar acá por su propia cuenta. Y eso es lo que hay que hacer brevemente. Bien, es como superficial. ¿Ok? Porque si ya nos vamos más profundo, entramos en una llamada más larga que es la de close. Entonces, el trío se va a encargar de calificar y después viene la parte financiera que el trío se encarga puntualmente de saber si está en la posibilidad de invertir. ¿Por qué? Porque en el caso que se presenta la oportunidad y la persona quiera, o sea, pasa la llamada de close. Se presenta la oportunidad porque la persona está alineada y realmente quiere invertir, pero al final de la llamada no tiene el plata, no tiene el dinero y posta no tiene el dinero, lo que va a pasar ahí en la mente de la persona se va a frustrar o va a sentir como un más gap todavía porque es como encima que le generamos una buena brecha con el closer, va a sentir que uff, ahora, ¿qué hago? Si ni siquiera puedo poner plata o ni siquiera puedo invertir plata. Entonces, por eso el triage lo que hace es asegurarse de eso y que el closer tampoco tenga demasiadas damas con gente que no califica o que no está interesada en resolver sus problemas y que tampoco tiene quizás el dinero para invertir. Entonces, hay que ver esas dos cosas puntuales. Eso es lo que hace un triage. Ahora, pasando del triage llegamos al closer. El closer setter y triage por así decirlo es un trabajo que no requiere tanto esfuerzo como el closer. ¿Bien? O sea, es un trabajo mucho más el setter es más de repetición, repetición, repetición. El triage repetición, repetición, repetición. y el closer ya vamos quizás a una repetición en distintas partes de la llamada pero es mucho más profundo donde tenés que llegar. Lo difícil del closer es llegar a hacer la derecha esa que le comentaba pero con pero realmente a profundidad. O sea, no es que te llevo de acá hasta acá como el triage sino que te llevo de acá hasta por acá como closer. Entonces, ahí ves más lejos el problema, es más lejos la resolución de lo que podés de lo que querés lograr. Entonces, sí o sí te vas a dar cuenta que necesitas ayuda y que por esa ayuda lo posicionas acá al medio al programa o al servicio que vos tengas para darle ese valor extra a la persona y que digas ok, esta es la solución que estoy buscando y en base a eso voy a tomar acción. ¿Bien? Y la persona tiene que admitir por su propia cuenta que quiere tomar acción y no tanto por nosotros imponerles un quizás alguna más que imponerle bueno, sí, hay mucha gente que le impone que es como imponerle algo que la persona no quiere. La persona realmente quiere resolver su problema y no tenemos que ser como sanguinario ni mercenario ni nada por el estilo. Entonces, el closer se va a encargar de tomar la llamada que le llevó por un próspecto calificado en este caso en este proceso de ventas y lo que va a hacer es encargarse de generar ese gap llevarlo por toda la llamada y hacer ese cambio. Las ventas son cambios, literal. Si nosotros no logramos hacer una venta con un cambio dentro de la persona es porque no estamos haciendo un buen trabajo como closers. Simplemente somos un check out no servimos como closers, literal. Es como no estás sirviendo y tenés que hacer algo. O sea, tenés que preocuparte por eso y más que preocuparte diría ocuparte en resolver eso que está pasando. Si simplemente llegan personas que están full calificadas y cerras por eso está bien que lo cierres pero no hace falta que te tengas porque pongo un check out y lo mismo la persona va a cerrar. Entonces, el esfuerzo real del closers es generar ese gap, generar esa brecha, generar ese cambio en la persona que diga ok, necesito solucionar esto, necesito hacer un cambio donde estoy hoy para poder llegar a ese objetivo y eso lo que vamos a hacer como closers es liderar con preguntas para que el prospecto tome la mejor decisión en base a las preguntas que nosotros le hicimos y la brecha que le generamos para poder hacer ese cambio. ¿Bien? Yo creo que mejor no se lo podría explicar, boludo. Mejor no se lo puedo explicar. Así que, nada, eso es más o menos, más o menos no, eso es un close realmente y el objetivo es que se agenden 667 llamadas de las cuales asistan 467, 467 y haya 21 llamadas por día. ¿Bien? Esto sería 6 a 7 llamadas perdón, 6 a 7 llamadas cerradas ¿Bien? Por día, teniendo 21 llamadas, calculando el porcentaje del cierre del 30%. Estamos todos relacionados, es como que jugamos con los numéritos para que lleguemos a eso. ¿Bien? Si los porcentajes van aumentando vamos a necesitar todavía menos, pero la idea es sacar el peor de los casos. ¿Bien? Este sería un peor de los casos, peor de los casos, siendo closers que funcionen como check-out. ¿Bien? Si son buenos closers, si los closers están entrenados realmente, la diferencia va a ser abismal. ¿Bien? Habrá mucho más porcentaje de cierre. Y la idea de todo esto es que el equipo, en el equipo para lograr todos estos números que les estoy comentando, tiene que haber 7 triezers que tomen 40 llamadas por día cada uno, que esas 40 llamadas son 15 minutos cada llamada. Si lo sacamos, a ver, les voy a sacar los números, si sacamos 40 por 15 son 600 minutos dividido en 60 nos dan 10 horas. Bueno, lo ponemos a laburar 10 horas literalmente a los triezers, pero ¿qué pasa? De estas 10 horas que se le agendan a los triezers, no laburan las 10 horas porque muchas llamadas se cancelan, muchas llamadas no asisten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería. De última, las personas están saliendo muchas llamadas y no pueden tomar 10 horas de llamada porque quizás es mucho, listo, bajamos, ponemos más triezers en realidad y disminuimos las horas del triaje que cada uno tiene, digamos. Y después, tres closures que tomen 6 a 7 llamadas por día que de esas 6 a 7 simplemente, simplemente iniciarán 2 cada uno, 2 de 6 llamadas, 2 llamadas, literal, no va a cerrar 2 llamadas es porque una ¿por qué puede pasar que no cierre las llamadas? Puede ser por varias cosas, una puede ser, no estén llegando los leads suficientemente calificados y eso ya es un problema del marketing y del proceso de ventas también, o sea, pueden ser los dos, marketing o proceso de ventas porque no se esté, no se tenga claro el cliente ideal, no se tenga claro los intereses, no se está haciendo un buen proceso y demás, entonces la persona no llegue calificada a la llamada y por ende eso es un problema y no cierre el closer porque no hay forma de cerrarlo pero eso es lo más raro que puede pasar, eso es lo más raro que puede pasar a no ser que realmente no sepas cómo manejar un equipo de ventas y para eso estamos nosotros como directores comerciales y después, tercero, la última que puede ser es que directamente el closer no sepa resolver objeciones ¿a qué voy con esto? una que tenga un buen proceso de llamadas porque el descubrimiento es lo más importante para mí para que puedan resolver y puedan hacer esa derecha que siempre les cuento para que hace un cambio dentro de la persona pero al mismo tiempo también tiene que haber resoluciones de objeciones ¿por qué? porque vienen personas que no conocen mucho sobre lo que estamos hablando o puede ser gente que sean nuevas y lo que pasa es que esa gente con esa con tomar acción digamos para las llamadas lo que pasa es que muchas veces digamos si no se sabe resolver una objeción más que todo de miedo porque la persona cuando lo primero que vamos a hacer cuando vamos a tomar acción no da miedo y el miedo nos acorrala y dice no, yo de acá no, no voy a invertir no quiero salir o esto o lo otro pero eso es porque una no hicimos bien la brecha y otra es porque no sabemos resolver objeciones no lo cerramos al final a la persona entonces son las dos cosas puntuales la cantidad de facto que le estoy tirando acá son impresionantes literal entonces después de ver todo esto que es para llevarlo a 400 mil dólares lo repetimos no es un número no menor vemos las compensaciones me puse a ver las compensaciones pero esto se lo voy a mostrar en otro videito puntualmente me voy a meter mucho más en la parte de compensaciones la idea es cobrar que todo el equipo todo el equipo gane un 10% ¿bien? entonces por un lado ayudar al emprendedor y por otro lado que gane bien digamos los trios y los closers y que haya un balance también entonces la persona los closers que más se destaquen van a hacer que gane todo o sea gane más todo el equipo ¿bien? entonces yo ahí lo dividí en comisiones de menor a mayor mientras más facturación traigas al negocio más el leito más comisión más porcentaje vas a tener entonces mientras más porcentaje tengas mientras más cierres en realidad mientras más cash collectic traigas al negocio más porcentaje vas a cobrar de cada 20 que hagas entonces por ejemplo si cerras 20 mil dólares tenés 6% pero si cerras más de 100 mil tenés un 15% ¿bien? entonces la idea es que queden los mejores y se vayan renovando los peores ¿bien? ¿para qué? volvemos a subir a algún algún closer épico que entre o picante y que suba ¿bien? y esa es la idea después tener todos los más picantes arriba que no haya closers que no no se destaquen o que estén a intermedio pero que esté bien y los de arriba literal van a traer la mayor cantidad de cash en el negocio entonces eso es lo más importante eso es lo que hay que tener literal así que teniendo todo esto claro teniendo todo esto todo esto como desglosado lo que les mostré en el próximo video les voy a mostrar un poquito más sobre lo que es las compensaciones cómo lo estoy manejando y demás esto es simplemente un pantallazo que hice para dar fuentes para ayudarlos a escalar en los próximos 3 meses ¿bien? entonces esto es simplemente una hoja que yo armé antes de presentársela al negocio yo le fui con esto el negocio y el negocio con los ojos cerrados me dijo que sí entonces le expliqué bien todo el proceso y me dijo cerrado con los ojos que sí así que eso es lo más importante ahora les voy a ir mostrando el paso a paso de lo que estoy haciendo con eso ¿bien? y les voy a contar un poco sobre les voy a contar en realidad todo el proceso porque me interesa que aprendan también y que sepan si sos dueño de negocio si sos closer si querés saber bien sobre todo cómo se maneja un negocio de la parte de ventas que lo tengas claro y además si estás facturando 10 mil dólares o más y puedas realmente con esto que estoy mostrando puedas hacer un cambio en tu negocio ¿ok? hasta vamos a ver cuándo darnos cuenta si un closer es bueno si un closer no es bueno si un triage lo está haciendo bien lo está haciendo mal si un setter también etc ¿bien? les puedo mostrar hasta mis llamadas de coaching que solo hay a los closers a los setters a los triagers etc etc pero bueno eso me lo van a dejar en los comentarios a ver si realmente les gustaría ver y demás si les gustaría ver todo el proceso les voy a mostrar como todo el proceso semanalmente de qué va pasando con tan fuentes y y les voy a ir mostrando también qué es básicamente lo que le estoy armando para que pueda lograr esto cómo estoy haciendo en realidad todo el proceso para llegar a estos números así que bueno espero que les sirva realmente este video mi objetivo es 100% o sea yo estoy 100% convencido que lo voy a ayudar a escalar y también siento que tengo el equipo necesario para poder ayudar a escalar ahora depende mucho también del emprendedor que haga el trabajo necesario para que esto suceda porque si yo hago a escalar un equipo primero no voy a escalar un equipo si no tiene las amas necesarias pero si yo escalo un equipo porque están las amas necesarias va a depender mucho del emprendedor que cada vez haya más amas porque necesita hacer un buen marketing necesita hacer contenido necesita estar bien sobre bien posicionado en las redes sociales mientras más posicionado estés mejor podés hacer contenido orgánico y sos una máquina porque tenés mucho mucha audiencia como dan fuentes o podés tener tener una buena marca personal quizá no sos tan grande pero sabes cómo manejar tu marca personal tenés bien los fundamentos las bases de la marca personal que ahí está la clave literal y sabes qué tenés que hacer como próximos pasos no solamente contenido sino que podés invertir en anuncios etcétera etcétera para poder traer tu cliente ideal pero eso es porque tenés bien tu marca personal sabes a qué persona traer cuáles son los problemas cuáles son los miedos que tiene la persona cuáles son los deseos un montón de cosas más que eso te va a ayudar para ir a esa persona puntual entonces podés tener mucho como dan mucha audiencia o podés tener una también que tiene una muy buena marca personal o podés tener una muy buena marca personal más chica pero que te sigan 15.000 closers ponle que te sigan 20.000 personas interesadas en crecer negocios y te van a comprar demasiado así que bueno eso sería me voy a enfocar 100% en escalarlo mi objetivo está súper súper claro y lo estoy haciendo con las nievas así que no hay manera que no salga lo único que puede llegar a fallar es que el emprendedor no haga lo necesario pero 100% que quedan fuentes le van a meter pilas así que está súper dispuesto para escalar y marcan muy bien las expectativas así que vamos por eso espero que les sirva muchísimo este video y nada nos vemos en el próximo y si llegaste hasta el final vamos a ver como vamos comenta vaso si llegaste hasta el final comenta vaso y nada te envío te envío un realito no así posta y coméntame qué te pareció si te gustaría saber más cosas puntuales si tenés dudas lo que sea yo te puedo sacar absolutamente todo porque me encanta esta parte y nada soy un obsesionado con las ventas así que bueno lo que necesites te puedo ayudar al 100% y nos vemos en el próximo chau chau